El fenómeno asombroso y admirable, enigma inexplicable, portento prodigioso, maravilla y prodigio portentoso, milagro peregrino. Y no incluso el verá del poder divino que ha reducido el sol a esfera breve, el sol no pueda desatar la nieve. Música 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 Pues que si no me siento de tu nieve la llama, de tu nieve la llama, y más que el fuego inflama, me convierta en volcán. Me convierta en volcán, y más que el fuego inflama, me convierta en volcán, me convierta en volcán, en volcán. Música 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 Música